Otra pregunta, papá, le preguntan, tal vez pregunta polémica, le dice, mi papá decía lo mismo, que por qué le ponían las pelotas en el aire, que acaso los ingenieros de Volkswagen en Alemania no pensaron en eso, por qué aquí en México sí le tapamos las tomas de aire, papá. Porque el Volkswagen ya les he dicho 20 mil veces que fue realizado o hecho en Alemania, entonces allá todo hace mucho frío, entonces por eso es una calefacción que iba para que les cayera algo de caliente al interior, pero aquí que estamos en México, en Coahuila, aquí lo que queremos es aire y no queremos caliente, para qué quieren. O sea, qué quieres. Se calienta el carro y lo más, lo caliente dentro del motor, no. Hasta quieres tenerlos sin ventanas, papá, estos, mire. Por eso ya los están haciendo las, las tolvas. Sí, ya papá. Ya sin las calefacciones. Ya para qué, verdad. Me estoy refiriendo aquí. En México, estamos en México. Si hay, este, en ciudades que hay nieve, si le sirve. Claro. No, pero aquí en Torreón, nosotros estamos en el norte donde hace mucho calor. Pues yo siempre les digo que le tapan con de Gerber. Ajá, o de. O pelotas de esponja. Ajá. O cinta de esa de que te ponen en la boca de la fuerte también. Ah, chis, pa' qué le ponen en la boca cuando los secuestran. No, 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 digo yo pa' que todo el aire se vaya para abajo. Ok. En los pistones. Sí, entiendo. Es que a veces platico y sales con tus cosas. Así es. No. Es que desde que anda con esa sudadera. De la mejor. Ah, no, no es de la mejor. De la pantera rosa. De la pantera rosa. De la pantera rosa.